¡Uy! ¿Tú tienes esto en la mano? Sí ¿Y vas a hacer la rueda sin manos? Claro ¿Y no se te va a caer? No se me va a caer Dos, uno ¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Hoy estoy haciendo un reto que me habéis pedido muchísimos de vosotras y es el 24 horas comiendo helado Y sí, a vosotros os encantan los helados y a mí también Así que creo que este reto va a ser bastante fácil Aunque con todo el calor que hace, que hacen 34 grados pues no voy a poder hacer nada con los helados en la calle porque se me van a derretir Así que voy a montar un desastre total Pero bueno, vamos a ver lo que pasa Pero antes de empezar os voy a pedir un favor gigantesco Tenéis que suscribiros ahora mismo y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita que está por aquí abajo y así no os perdéis ninguno de mis siguientes vídeos Bueno, ha llegado el momento más importante porque ahora voy a escoger los helados que voy a comer durante todo el día porque claro, necesito un helado para el desayuno otro para la comida, otro para la cena y otro para la merienda Dani, ¿y cómo vamos a hacer ahora que vamos a la playa? Es verdad No lo habías pensado No, me había olvidado ¿Y si me llevo como una neverita o algo así? Una neverita a la playa con 34 grados ¿O un batido de helado? No lo sé Vamos a ver Pero va a ser complicado, ¿eh? Bastante Pero bueno, algo se nos ocurrirá seguro Papi, por cierto ¿En qué puesto crees que estaría el libro? No lo sé Vamos a ver Sí, vamos A ver, la semana pasada estaba en tercero Sí Y ese ya está bastante bien En este Carrefour Vamos a ver, vamos a ver Sí Ya tengo Oye, mira, Dr. Pepper, qué rico Qué bueno Especialmente el que era de... Ya no me acuerdo Pero ¿sabes qué? Hay unas cosas que se llaman float que son refresco y una bola de helado flotando ¿Y está rico? Más o menos Podríamos probarlo, ¿no? Sí Y eso con Dr. Pepper Llevamos uno y lo probamos Vale Venga, cógete uno Este mismo Venga Va a estar horrible, pero yo qué sé O espera, ¿sabes qué? Coca-Cola de vainilla con helado de vainilla No ¿No? No, 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 lo otro Que sabe a pasta de dientes y está súper bueno Hacerme caso Pasta de dientes, no Vamos a probarlo Vale ¿Vamos a ver lo del libro? Sí Papi, está de primero Oye, primero no está mal nada, ¿eh? Pues no, la verdad Porque... Este estaba hasta tercero hace poco Sí, estaba de tercero, creo que es la última vez que vinimos Y ahora ya está de primero Guau, qué guay A ver, papi Para el desayuno creo que voy a querer algún helado de fruta ¿De fruta? Sí, porque como siempre me dices Tienes que comer fruta para el desayuno y todo Pues mola, entonces Vamos a buscar un helado de fruta A lo mejor de... ¿Fresa? ¿De fresa? No lo sé A ver A ver, seguro que tiene que haber Mira, KitKat para el desayuno Qué bueno Mira, corneto de fresa Vale, vamos a coger un helado de fruta Vale, vamos a coger un helado de fruta ¿Tú de verdad piensas que con coger corneto de fresa estás comiendo fresa para el desayuno? No ¿En serio? Pero por lo menos cojo algo que sepa fresa Sí, sí Comiendo las 24 horas El reto más sano de YouTube Sí A ver Pero espera Mira, para la comida no hay ninguno que sepa a pollo O a carne Espera O a pescado A sushi A helado de sushi Oh, qué guay Yo quisiera probarlo Aunque sé que no estaría nada rico Pero bueno A ver, también hay calipo de fresa Pero no me gusta tanto Mira ¿Me puedo coger un sandwich? Porque a lo mejor Claro Un bocadillo para la comida, ¿no? Un bocadillo, estaría guay A ver, ¿cuál me cojo? Este, por ejemplo Dios, pareciendo a que es de pollo este Lo voy a coger el grande Bueno, a ver Ya tenemos el desayuno La comida Sandwich Y ahora la merienda Vamos a ver que me puedo coger Oreo Los más ricos del mundo Venga, hay carrito Y ahora la cena La cheesecake Esta De frambuesa Porque Oreo y Milka No sé, no están tan buenas ¿Y sabes qué? Esta para la cena Perfecta Bueno, ahora tengo que desayunar Y voy a ver qué helado me cojo Porque sinceramente no me acuerdo De qué helado se tenía Así que vamos a ver Tengo Javendats Oreo ¿Sabéis qué? Voy a desayunar Oreo Vale, me he cogido Porque como son Bastante pequeñitas Pues mejor dos, ¿no? Bueno, hoy después de Después de Carrefour Pues me pusieron una vacuna Y es que os la quería enseñar Pero es que ni sé dónde está Estaba por aquí Básicamente Y yo realmente antes No sé si a vosotros os pasa lo mismo Tenía un montón de miedo A las agujas Y ahora pues ya no tengo tanto Porque antes estaba súper No sé, estaba súper nerviosa Y ahora puedo estar tranquila Pero yo pues esté súper nerviosa También cuando no he apuntado la vacuna Me puse súper nerviosa Y después lo entendí Y dije vale, voy a estar tranquila Entonces creo que la próxima vez Yo no estaré como tres días antes Así súper Súper nerviosa ¿Entonces ahora podemos ir a poner otra? No ¿Por qué? No, a ver, tampoco Has dicho que te gusta No me gusta O sea, me da igual Si me tienen que poner una Pues tampoco es para poderme así Súper nerviosa Pero tampoco es que me apetecería Ponerme mis vacunas cada día Bueno, estamos de camino A la playa Y me quería coger un helado Pero es que al final pensé Que en la playa se me va a derretir Y ahora en el coche Pues no me dará tiempo Comérmelo antes de llegar Entonces decidí pues Comérmelo después Cuando lleguemos de la playa Y bueno, ya he estado comiendo Bastantes helados Y Erika también Erika parece que también Quiere hacer este reto Porque cada vez que como helados Ella también me pide ¿Por qué? ¿Por qué quiero otros helados Que comer ayer? ¿Por qué sé que quiero helado y palomitas? ¿Helado y palomitas? Pero palomitas no he traído en el reto, ¿eh? Está haciendo el reto conmigo Bueno, ya toca comer Así que me voy a comer este helado de almendra y caramelo Que parece rico Aún no lo he probado ¿No lo has probado ese todavía? Pues no Dani, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿El qué? Un reto ¿Cuál? Un reto ¿Cuál? Escucha Tienes, ¿quiere el jardín? Sí Y hacer la rueda La rueda Con el helado en la mano La rueda sin manos, ¿quieres decir? Ah, sin manos Vale, pues sin manos Ah, decías la normal No, la normal La sin manos Vale ¿Tú crees que puedes? Sí ¿En serio? Espera, ¿sabes qué? Voy a probar primero La rueda sin manos normal ¿Vale? Y después con el helado Por si acaso A ver, a ver ¿Y tú crees que puedes hacer eso Con el helado en la mano? Sí ¿En serio? Sí, a mí simplemente Me apetecía comprobar Por si acaso No me salía o algo Vale A ver, a ver ¿Lista? Que yo entienda ¿Tú tienes esto en la mano? Sí ¿Y vas a hacer la rueda sin manos? Claro ¿Y no se te va a caer? No se me va a caer ¿Es en serio? Espero que esto No se me salga volando Esa es una cosa ¿Y esta es tu comida? Sí, esta es mi comida ¿Y si no te sale? No comes ¿Me cojo otro helado? Me cojo otro helado Pero espero que no se me salga A ver, a ver Vale Que no se me caiga En tres Dos Uno Guau, Dani Imagínate con dos helados Que está buena tu comida O sea que para ser un Para ser un 24 horas comiendo helado Está bastante chulo ¿No? Mejor que comiendo rosa O unicornio Unicornio mola Porque hay un montón de cosas así Estilo Algodón de azúcar Y todo eso Pero bueno Uy Se me cayó un trocito Menos mal que No es cuando lo hago Cuando hago las ruedas sin manos Pero el reto de comiendo helado Pues también me gusta Porque como el helado me encanta Y tú lo sabes Pues Mola Por cierto papi ¿Sabes de qué me acabo de acordar? Ah ah Que luego tenemos que hacer el float de helado Es verdad Con refresco Y creo que teníamos helado así en bloque Con el Dr. Pepper Y cogemos el helado creo que tenemos de vainilla Sí Pues Dr. Pepper con vainilla va bien Sí Bueno no sé El Dr. Pepper sabe como a Como pasta de dientes A mí me parece que a cereza ¿A cereza? Sí Bueno pasta de dientes es cereza Daniela Bien Mola Qué bueno se ve ese helado Sí Lo único es que Siempre me pasa lo mismo con estos helados O sea Intento morder el chocolate O sea un poquito a poquito Y me muerdo Muerdo todo esto de una sola vez No entiendo cómo lo hago Bueno yo tengo muchísimas ganas De hacer el float del que os hablé antes Y si no sabéis cómo se hace Pues se coge un refresco Yo cogí el Dr. Pepper Que digo que sabe a cereza Pero mi padre dice que sabe a pasta de dientes Y luego le echamos helado Y bueno ahora os enseño cómo lo hago Vale voy a coger un vaso cualquiera Este mismo Y ahora cogemos el refresco Vale ya está Y el helado Vale el ladillo de vainilla El helado de vainilla es como mejor que la eh Dani Sí yo creo que Aunque sea Coca-Cola Cualquier refresco Vainilla Yo creo que es el mejor Yo creo que el cuchillo viene bien Sí Es verdad Vale esa misma Vamos a coger todo Y nos lo llevamos Ok Primero el refresco Vale Voy a echarlo hasta casi arriba del todo Vale toda la lata Ya está Y ahora el helado Ahora vamos a coger una buena cucharada eh Sí una super cucharada Cucharadón De las buenas Sí Que es una de las buenas Que ya lo tenemos listo Puedes echarlo un poco más Sí Mejor Vale Ahí está Y ahora sabes lo que tienes que hacer no Dani Comerlo Eso es Vamos a tapar esto Buena idea Y vamos a probar Ah con tu espuma Vale ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¡Uy! Ahí la espuma Dani la has liado La he liado Como siempre la has liado Yo al principio antes de hacer este reto dije la voy a liar Y la lié Tarda Pero bueno Pero está rico El flote está rico Vale ¿Cómo me como esto ahora? Así mismo Venga 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 Erika Tú también quieres probar ¿no? ¿Sí? Sí ¿Te quieres sentar o te quieres quedar de pie? ¿De pie? ¿De pie? Vale Pues mira Daniela te pone un poquito más de lado Sí porque ya no queda casi nada Normal Te lo has comido todo Ya Porque está bueno Están pa' helados Que no se desborde No Vale Húndelo Tienes que hundirlo Ok Porque flota Es un flow Pero hay que hundirlo Echa un poco más No Así está Vale Erika lo pruebas ¿Ahora te da Daniela? Es Bueno No Uno cada vez Uno cada vez Uno cada vez Mira A ver Dani tú A primera y yo Claro Uno cada vez Y ahora tú venga Voy a coger un poco de helado Sabe a limón Sabe a limón Qué bueno Pero limón dulce ¿A que sí? Sí Creo que es de mermelada Fresa Y chocolate Qué bueno Chocolate blanco Tirao 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 No, ya resucitó que me estoy dando. ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah! Bueno, ha llegado el momento de comernos la tarta de queso de Filadelfia, que tanto estaba esperando. Porque, a ver, a mí la tarta de queso a mí me encanta y esta es de frambuesa, así que voy a probarla. Está súper buena, la verdad. Bueno, amigos, espero que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis, darme un like, suscribiros y os quiero un montón. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!